Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Pensé que lo iba a arrancar de una manera distinta. Pensé que lo iba a arrancar con cara de ojete y después de comernos un piñón en el Monumental, pero contra todo pronóstico y merecidamente, San Lorenzo logró puntuar en el estadio más hostil que hay en el país para nosotros, con un rival que es históricamente incómodo y por cómo venía uno y otro, eran amplísimos favoritos a ganar el partido y San Lorenzo se lo pudo llevar al final. Tuvo tres muy claras con el partido 1-1 como para poder ganarlo. Es verdad, la pasamos mal los primeros 20 minutos hasta que nos acomodamos. Los primeros 20 podíamos estar dos goles abajo porque saca dos el Chilagome, porque hay un buen cierre de Remedi. Porque hay una tremenda pelota que logra recuperar Romagna tirándose al piso cuando estábamos para sacar del medio. Pero a partir de que metimos una corrida con cuello se habrán encendido las alarmas para River. Nos dimos cuenta que también podíamos atacar, que había un arco en frente y no terminó mal el primer tiempo. Y cuando en el segundo no pasaba nada, porque no es que River te estaba vasallando. River hoy lo vasalló San Lorenzo 20 minutos, y fueron los 20 minutos iniciales. Después, ni antes del 1-0, ni después, mucho menos después del 1-0. Porque cuando te abre el partido Mesa, vos decís, bueno, listo, acá se nos cayó la estantería. No hay manera, porque es un equipo que está diseñado para correr en alguna contra. Y ahora hay que meter mano rápidamente. Pero San Lorenzo se plantó 15 metros más adelante. Rápido llegó al empate por el penal, que es clarísimo. El penal es clarísimo. No sé por qué, porque es claro el penal y es claro que era también segunda tarjeta amarilla para González Pires, que estaba amonestado, pero el árbitro se hizo el boludo. ¿Por qué? Porque jugás contra River en el Monumental. Pero me quedo contento con el partido de San Lorenzo. ¿Sirve para algo este punto? Y mira, sirve por lo menos para dejar de perder. Para dejar de perder, para no perder un clásico más. Yo no me olvido que esta campaña es un absoluto desastre. Que este año es un absoluto desastre. La principal responsabilidad es dirigencial. Después de ahí para abajo viene el plantel y último ruso con sus errores que fueron marcadísimos contra Racing y contra Belgrano de Córdoba. Pero hoy era una noche muy jodida porque vos salís a jugar con muchos tipos que no tienen ganas de jugar más. Con muchos tipos que saben que se van a ir. Con muchos tipos a los que no les pagan. Bueno, no es que no les pagan a todos, pero hay una amplísima mayoría al que están atrás con quilombos salariales. Y por eso se dio la reunión que se dio ayer. Entonces estaba todo dado con San Lorenzo en perdedor. Con River que si ganaba se metía ya seguro en la próxima Copa Libertadores. Estaba todo cantado para que hoy sea una... No sé si una masacre, pero para que volvamos a perder y sumemos la tercera derrota consecutiva. Bueno, por lo menos maquillás el cierre del campeonato sin perder en el Monumental. ¿Me alcanza? No, yo quiero ganar un clásico. Este equipo no gana un clásico de abril. ¿De abril de qué? ¿De abril de 2024? No, de abril de 2023 que no ganan un clásico. Este club. ¿Entienden la gravedad del asunto? Pero bueno, cuando vos tenés todo para perder, no está mal empatar y no está mal empatar de la manera que lo hizo San Lorenzo. Con buenas armas y teniendo ya con el partido 1-1 las chances más claras fueron, salvo el tiro del final de Aliendro, las chances más claras fueron de San Lorenzo. Y en todas estuvo metido Leguizamón, que yo entiendo que lo van a recontramatar. Leguizamón tiene un balde en la cabeza, sí, por eso termina dándole el pase que le da Bombergard después de haberle hecho tan bien y sacarlo a pasear. No sé si fue a González Pires o a Paulo Díaz. Pero bueno, en las tres termina participando, en la que lo traban después de la pelota que recupera Irala, en esta que les digo y en el cabezazo del final. Bueno, no entró mal o no entró tan mal como otras veces. Ahora lo vamos a ver en los puntajes. Déjenme su opinión de qué sensaciones les deja este empate de San Lorenzo. Vamos a seguir nadando en la mierda. Pero San Lorenzo iba a seguir nadando en la mierda aunque hoy hubiese ganado 4-0 en el Monumental. Porque si no se cambia radicalmente 180 grados Marcelo Moretti, no hay manera de salir adelante. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es pedir ayuda, rodearte de más gente que entienda de esto, que quiera dar una mano en San Lorenzo. Y después es no prometer lo que vos no podés pagar y reducir el plantel. Es muy sencillo. Hoy lo viste a las claras, con el partido que jugó Muñein. Tenés que tener a Muñein, mantener a los dos laterales, mantener al negrito que juega en el fondo, que es un fenómeno. Y algunos retoques y está. Es el arquero y un 9. No es tan jodido lo que necesita San Lorenzo. Ahora, cuando uno dice es el arquero y el 9, hasta ahora, este año, vinieron 3 arqueros. De 1 no voy a hablar porque está atajando bien en la reserva. Pero bueno, de los 3 arqueros, 2 no pueden atajar. Más allá del buen partido hoy de Chilagó, me importa 3 carajos si Chilagó me atajó bien hoy. O me alegra esta noche o me permite no tomar, no empastillarme para poder dormir. Nada más. Después no puede seguir en San Lorenzo. Altamirano no puede seguir y lo compraste. Y después trajiste 6 o 7, número 9. Bueno, pero hoy queda la clara que es tenelo contento, tenelo contento a Muñein. Porque no se puede ir y vos tenés que armar todo el equipo el año que viene alrededor de este muchacho. Bueno, agradezco a la gente de San Lorenzo. Miren lo que es esta maravilla del padre Lorenzo. Divina, ahí está. Ahí se ve entera. Bueno, espectacular. Así que les agradezco. Las pueden conseguir ya para las fiestas. Ahí voy con los puntajes. Esa es otra cosa que me gustó hoy. ¿Cuándo entró la princesa? Porque cuando entró la princesa yo tenía el jugo acá. 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 Y le digo a Santiago, está viendo el partido. Pegame una patada en la garganta a ver si los puedo bajar. Porque yo cuando veo que entra este muchacho digo, no, este hijo de puta no. Este no. Porque viene seco en River, ¿no? No hace un gol. Creo que la última vez que hizo un gol Barreiro usábamos bufanda en Buenos Aires. Más o menos. Fue pleno invierno. Y bueno, que no haya tenido ninguna. No tuvo ninguna gracias a Romagna. Que mete una peinada sensacional después de un centro de Piti Martínez. Porque se iba a meter el paraguayo con pelota y todo. O por ahí le pegaban el tobillo y la sacaba de la cancha. La tiraba en la ciudad universitaria. Bueno, también podía pasar ese escenario. Pero bueno, yo me quedo, resumiendo durante los puntajes, me quedo conforme con el partido de San Lorenzo. Esto no cambia nada. La triste situación que atraviesa este club. Páguenle a los jugadores y déjense de romper las pelotas. Saquen la plata de donde no hay. No lo sé. No es mi tema. No es mi tema. Yo no firmé esos contratos. Pero bueno, y esperaremos un poco más tranquilos. O por lo menos sin llegar en perdedores al partido contra argentinos el próximo lunes. Podremos ir a ver mañana la reserva que juega a las 18 en cancha de San Lorenzo. Con la tranquilidad de no haber perdido acá. No miremos la tabla de posiciones. Porque si no la tranquilidad se les va a la mierda. Pero bueno, listo. Estaba todo dado para perder y no se perdió. Voy con los puntajes. Chila Gómez. Chila Gómez todavía y todavía entre ponerle un 6 o un 7. ¿Por qué? Y porque la que... En los primeros 10 minutos saca dos pelotas de gol. El cabezazo va donde está él. El cabezazo de mesa. Y la de Colillo es un atajadón. Porque va abajo y le pica antes. Entonces es todavía más difícil. Después, resuelve bien la de Aliendro. Que no da rebote. El tema que a veces hace goles solos. No en el de mesa. Hoy no tiene nada que hacer en el gol de mesa. Pegan en el travesaño. Entra. ¿Qué cree que haga? No tenía ni que tirarse para la foto. En la que deja corta. Rechazando para el medio. Por favor, hijito. No lo hagas más. Te pasó con Racing. 6 para... 6 para el Chila Gómez. Cumplió. Cumplió. Pero bueno. En el centro de Solari que casi se hace gol solo. Me trajo los peores recuerdos. Tripicchio. A Tripicchio le costó. Le costó. Porque hacía un montón de tiempo que no jugaba. Hace 3 meses. El lateral derecho se no hizo hace 3 meses que no jugaba. El lateral izquierdo jugó 70 minutos el otro día. Jugó hoy. Pero dos partidos. Dos partidos en 4 meses y medio más o menos lo de Braida. Para que nos demos una idea. Con los dos laterales. Que son dos tipos. En base también a los que tiene que armar el plantel para rodear a Muñahín. Sin ningún tipo de duda. Pero son dos tipos que vienen dando ventaja de lo físico. Y sin fútbol. Bueno. Llegaba a Monumental con todos los quilombos que tenemos. Extrafutbolístico. Con la moral por el piso de estos muchachos. Con alguno dispuesto a cangrejear. Y con los dos laterales recontratocados. Bueno. Y así todo. No lo voy a matar a Tripicchio. Porque bueno. Hacía mucho que no jugaba. Terminó recuperando alguna en el final. Ya en tiempo de descuento. Lo complicó Mesa alguna vez que se tiró por ahí. Lo complicó el Pitti Martínez. 5 para Tripicchio. Lo queremos mucho a Tripicchio. Y acaba de volver después de romperse la clavícula. Así que cuidémoslo por favor. Romania jugó muy buen partido. Con el asterisco del gol. La bola me va a decir. Y bueno. ¿Qué querés que saque 20 pelotas de gol por partido? Bueno. Que no rechacé. Que justo no rechacé para el medio. Que no rechacé para el medio. Es verdad. Irala no estaba siguiéndolo a Mesa. Como tendría que haberlo seguido. Es verdad. Es verdad. El bovín que juega de stopper por izquierda. Camping. Se duerme. Se duerme. Le come en la espalda como en toda la noche. Bueno. Pero Romania tendría que haberla despejado para algunos de los dos costados. Igual jugó un partido al margen de esta jugada. Después no tuvo una falla. Así hace una falta. Se lo lleva puesto a Colidio en el primer tiempo. Pero nada. Es un muy buen partido de Romania para mí. Siete puntos. Siete puntos para él. Si no tenía la manchita esa en el gol. El lunar. Era la figura de San Lorenzo y de la cancha. No tengo dudas. Otro que jugó bien. Porque acá cuando juegan bien. Se dice. Cuando juegan mal. Este muchacho hace cuatro meses que venía jugando mal. Digo hace cuatro meses que viene jugando mal. Bueno. Me refiero a Luján. Hoy Luján. Como libero. Jugó un muy buen partido. Muy buen partido jugó. La verdad que se bancó el mano a mano. Cerró bien en las espaldas de Campi. Tuvo que ir muchas veces a cerrar ahí. Sacó de arriba. Sacó de abajo. A mí me gustó. Seis para Luján. Que como les digo una cosa. Les digo la otra. Como les digo que venía abajo. Y no podía mantenerse en el equipo. Pero al menos se puede mantener Campi. Entonces si tenés que armar la línea. Ahora el próximo le vas a jugar con cuatro atrás. O por ahí no. Por ahí ya Russo le agarró el gustito a esta línea de cinco. Con los dos laterales. Cuando se empiecen a poner bien. Con más sida y vuelta. Pero si no es con Román y Luján. Es con pierna cambiada. Me importa tres carajos. Ya después vuelve el tonga el año que viene. Bueno. Seis. Campi. Campi no puede hacer bien ni un lateral. Ni un lateral. Hoy le conté tres laterales a jugar de River. Por favor hijo. Dejalo que lo salga Braida en todo caso. Que tampoco es muy ducho haciendo lateral de Braida. Porque nunca en su vida fue lateral. Hasta la llegada de Melena. Duerme en el gol. Es responsable del gol de River. No me gustó el partido de Campi. Díganmelo ustedes. Por ahí vos me decís. Vos lo tenés montado en un huevo. Si yo lo tengo montado en un huevo. Yo se los reconozco. De hace mucho. Desde el partido en Córdoba. Que caminó la cancha. Desde que el otro día le hace el gesto para que putiemos más. Lo que estábamos en la zona. Ni siquiera puteábamos. Chiflábamos. Para los burros chiflábamos. Nada más. Tres para Campi. Braida. Braida para mí jugó un partido aceptable. Está volviendo. Le falta todavía. Le falta un poco más de recorrido para ir para adelante. O una marcha más. Pero a mí me gustó. En líneas generales cumplió. Cinco puntos. Cumplió. Sí. En cuatripique o por ahí le regalé uno. Pero hablando del otro lateral. Para mí me gustó el partido de Braida. Cinco. Cinco para él. El doble cinco. Remedy arrancó. Arrancó flojo. Arranca con una que casi lo descadera a Lanzini. Que controla y se le va. Uy papito. Qué noche vamos a tener. Jugó condicionado. Porque lo amonesta rápido el árbitro. Pero después se la bancó bastante bien. En el primer tiempo mucho más solo. En el segundo levantó Irala. Para mí es un partido de seis puntos de Remedy. Seis puntos. Seis puntos para Remedy. Lo mismo. Lo mismo para Irala. Que para mí puede hacer más en el gol. Pero lo noté mucho más comprometido con el equipo. En toda la segunda mitad. Recupera una pelota que no termina en gol de casualidad. En esa que lo traban primero a Leiguillamón. Y después lo traban a Iker. Pero por cómo venir a Iker al partido que jugó hoy. Es una buena noticia. Ahora. Enciérenlo. Listo. Ok. Bueno. Seis para ir a Iker. Muñahín jugó. Muñahín con una marcha menos. Porque está con una marcha menos. No es el mismo Muñahín del partido contra Banfield. No es el mismo Muñahín que jugó en Santiago del Estero. No. Muñahín desde que tuvo la distensión. Desgarro. Vaya uno a saber qué carajo fue lo que tuvo. No volvió en la misma forma física. Pero cada pelota que pasa por Muñahín va un compañero. Cada pelota que pasa por Muñahín. El tipo te va enganchando. Así que la vas llevando para un lado. Para otro. Da ese girito. Y va siempre alguno de San Juan. ¿Saben qué fue lo malo de Muñahín hoy? Que no gritó el gol. Que no se agarró los huevos contra alguna de las tribunas del Monumental. Para mí. Para mí. Pero lo importante siempre es que los jugadores jueguen bien. Y que este pibe agarró el penal caliente. Y lo metió. Armani que no agarra un penal. Ni de puta casualidad. Bueno. Venía justamente a atajar uno en la plata. Entonces vos decís. Mira este justo. Le metieron 40 goles de penal seguido. Agarró uno en la plata. No vaya a ser cosa que esta noche. Bueno. Por suerte no fue cosa que esta noche. Después tuvo. Se entró bien. Siempre picaban. También me gustó. Me gustó mucho el partido de Muñahín. Fue la figura de San Lorenzo. Siete u ocho. Ocho para Muñahín. Porque da la ventaja. Porque es un partido de siete. Pero ¿saben qué pasa? Da la ventaja de que juega con una marcha menos al resto. Porque no se pudo recuperar del todo. Ceruti cumplió. Ceruti cumplió. Logró asociarse con Cuello en esa que le saca Armani. Le hicieron alguna falta. Para lo que está Ceruti. Para lo que está Ceruti. Que yo creo que está jugando sus últimos partidos en San Lorenzo. Veo difícil que logren renovar. Pero bueno. Para mí hoy es una pieza clave de Miguel. Que siga. Porque aparte le rindió. No es que es un capricho de ruso. Seis para. Seis. Cinco. Cinco. Seis para Ceruti. Seis para Ceruti. Cuello. Alguno va a estar enojado con Cuello. Porque va a decir. Bueno. Che. En esas dos que trató de jugar larga. Que una le roba Pires en el primer tiempo. La otra se la roba. El chileno. Paulo Díaz. Bueno. En esas dos perdió. Después. El penal es por un cabezazo. Medio pif de él. Pero listo. Participa. Inmediatamente antes del penal. Le saca una buena. Una buena Armani. No estaba. No estaba para. Para pincharla. Venía para su pierna menos hábil. Porque le queda para la zurda. Igual define bien abajo. Y se la saca al arquero. Cuello estaba para esto. Para correr. Para correr. Y tratar de tener alguna. Bueno. Corrió. Y tuvo alguna. No se le dio el gol. Pero. Pero cumplió. 6 puntos para él. Los que entraron. No los voy a apuntar. Porque jugaron poco. Pero para mí. Le guisamón. Insisto. Jugó bien. ¿Por qué jugó bien? Porque tuvo participación. Porque estuvo en las 3 jugadas de gol. Que generó San Lorenzo. Para pasar a ganar el partido. Resuelve muy mal. Una de ellas. Que es la. La que lo saca a pasear al central. Gana la cuerda. Y después se pasa con el. El centro va muy fuerte. Pero. Después las otras dolas hace bien. Bueno. Para mí entró bien. Bombergar por lo menos bajó 2 pelotas hoy. A como venía. Bajó 2 pelotas. Bueno. Ok. Y después entró. Bueno. Entró Sosa. Pero ya cuando terminaba. Para perder tiempo por Irala. Lo mismo que Pitu Herrera. Para perder tiempo por. Por el Vasco. Bueno. Haya paz. Haya paz. Por lo menos por. Por un par de horas. En este club. Que no. No es poco. No volamos por los aires hoy. Eh. Eh. Con tranquilidad. Tomémonos eso. Eh. Sigamos exigiendo que este club. Lo. Lo pongan. Lo pongan de pie. Como tiene. Como tiene que ser. Y como se prometió que iba. Que iba. Que iba a ser. Y. Y bueno. Y ya que está. Suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal. Y ponganle like. No. No es. No es tan jodido la verdad. Bueno. Hoy que los agarro medianamente duplo. Hasta acá llegamos. Nos vemos. Chau chau.